¿Qué es esto, Bruma? Nosotros podemos hacer mejor, ¿eh? ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Posiciones. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, Luis Suárez! ¿Vos creés que podés hacer mejor que esto? Nosotros, junto a Ed Espilo, donamos 10.000 euros a UNICEF para las víctimas del terremoto en Nepal. Colabora y ayúdalos a sonreír